¿Cómo se dice 11 en inglés? ¡Wan, wan! En vivo todo puede pasar. Dime las estaciones del año. Navidad, San Valentín, creo que Año Nuevo, ¿no? Y porque sabemos que te encantan, estas son las entrevistas más graciosas de Internet. No comemos huevos, que se le dañen los huevos. ¡Huevos con música! En épocas de crisis todos haríamos esta señora en el mercado a la hora de comprar algo. Pues no se puede, mijito, hacer sobreprecio. Aún costó demasiado alto. ¡Revisemos! Sí, la cubeta de 30 huevos. ¿Qué tienen música los huevos? No comemos los dos. Respuesta perturbadora. Este entrevistado no cree en la vida en otros planetas. ¿Usted cree que hay vida en otros planetas? No. No cree. Pero al parecer sí aprovecharía el momento si se encontrara con un extraterrestre. Si va a un pueblo abandonado y se encuentra con un terrícola. No comemos los dos. Uy, ¿cómo es eso? ¿Por qué se comen los dos? Pues el manche le gusta y también me gusta, pero también la cosa. ¿Y cómo se imagina ese terrícola? Según, pues si lo tienes grande también yo te como, pero a ver. Pisé un sapo. A este reportero siempre le pasa de todo. Hoy me toca informar el deceso de un primo mío. Y en esta ocasión, cuando se agachó para recoger su paraguas, se le escapó un gas. Y para disimular dijo que había pisado un sapo. Pero su risa lo delató. ¿Le creemos? Evadiendo entrevistas. Este usuario no tuvo mejor idea que hacerse el modo. Caballero, ¿qué tal está? Aquí. Para no atender la entrevista, Igu ye despavorido mientras su esposa no para de reír, manifestando que sí sabe hablar. Él habla normal. Él habla normal, pero se hizo que no habla, ¿verdad? ¿Hubieras hecho lo mismo? Obvio, Bobis. Pancita normal. En vivo todo puede pasar. Y así le pasó a este periodista. ¿Quién pensó que su entrevistada estaba embarazada? ¿Veo que usted está embarazada? No. No, no estoy embarazada. Es un... 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 Uy, no. A veces es mejor quedarse callado. Sí, señor. ¿Qué se repita? Este momentazo quedó para la posteridad. Luego de que le preguntaran qué le diría a la última persona que besó, esta señorita respondió. ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? Bueno, no sé. ¿Qué se repita? ¿Tú qué hubieras respondido? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Anciano divertido. Todo iba bien en esta entrevista hasta que... No sabemos si el señor es experto en lenguaje animal, pero sin duda se robó al show. Futbolista sin palabras. Tal parece que a esta joven promesa del fútbol le ganaron los nervios. Y fue un jugador importante para desequilibrar por las bandas, ¿no? Sí, sí. Y al entrevistador se le acabó la paciencia. Veamos. Sí, sí. ¿Qué, sí, qué? Oye, tranquilo, viejo. Yo tengo el honor, el gusto y aquí entre la vía el saludo. Nieta de Pilar. Esta entrevista nos confundió un poquito. Miren, la que está ahí es mi prima. Y es que Alexandra nos regaló varias respuestas para la posteridad. Le digo la verdad, que mi sangre, mi sangre no es yo. Y aunque no sabemos si es hija de Alexandra o nieta de Pilar, veamos. Hija de Alexandra, nieta de Pilar. Ver a Netflix, algo así, no tengo internet. Netflix. ¿A qué? Netflix. Netflix. La influencer. Cuando eres una gran influencer, debes estar al día con las redes sociales. Yo soy tan chimosa que ya yo hasta de chisme me hice famosa. Y esta jovencita lo sabe. Pues ya sea en su Facebook, Instagram o Tito. Facebook. Facebook. El Instagram. ¿Cuál, cuál? Intelgram. Tito. Tito. Sus seguidores son fieles a su contenido. Netflix. Es una cosa que hay en la televisión. ¿Qué mirá, Bobo? Al que si no le faltaron palabras fue a Messi. ¿Cómo olvidar su famoso? ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mirá, Bobo? Nada, 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 ¿verdad, Bobo? En pleno mundial de Qatar. No, no, ¿este es tu ídolo? El mío, no. O sus miraditas juguetonas con la periodista argentina Sofía Martínez. Estos son algunos de sus momentos más virales. Anda, Pancho. Tranquilo, tranquilo, Leo. ¿Azón de qué? ¿Qué es lo primero que tú le dejas a una mujer? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Si tuvieras que volver al pasado, ¿qué responderías? ¿Azón de qué? Este chico se volvió viral por sus respuestas acompañadas de sus risas y gestos, donde obviamente nos dejó claro que ahí no vuelve. Volvería al pasado por algo que te gustó. ¿Azón de qué? ¿A buscar quién? ¿A buscar quién yo vuelvo allá? No volvería. ¡Jamás! Vegeta impactó. Este conductor se impactó en plena vía contra otro vehículo, aparentemente porque iba dormido. Indignado y bien despierto, no sabía qué contestar a la periodista, así que obvio le culpó a Vegeta. Vino Vegeta y impactó. Pero bueno, chicos, al menos nos sacan una sonrisa. Cuéntame, ¿cuál fue tu entrevista favorita? ¿Te gustaría otra parte? Bye, bye, viralitas. Adiós.